El día de grabación Jornadas de entre 6 y 8 horas De grabación en directo Los primeros 5 días Hoy estamos ya viendo la parte de edición Un poquito de elegir las tomas y demás Y bueno, empezando ya a planificar la mezcla de aquí en adelante El proceso para llegar ahora, este hoy Lleva 2 años No me acuerdo exactamente, creo que en agosto se hicieron 2 años Justito Un proceso en el que decidimos encarar el vivo En el que decidimos que era la mejor manera de plasmar lo que la banda venía mostrando Según mi parecer La cuestión pasaba por Rescatar en el estudio La química que existe En la banda Tocando Todos juntos Cuando uno graba de la manera convencional Va grabando pista por pista Cada instrumento y la voz después aparte Y todo lo demás Entonces bueno, lo que queríamos lograr era rescatar esa cuestión más emocional Más visceral Que se da con la banda sonando en conjunto Y en cuanto a que si se puede Y en cuanto a la cuestión técnica o tecnológica Hay muchos estudios en Salta Hay varios Yo creo que las condiciones para que las bandas graben en Salta Sí, sí están dadas En el estudio donde estamos grabando En ECO Sin ir más lejos Tienen tecnología suficiente para sonar de la puta madre Está equipado para grabar a nivel nacional Y así como este hay otros más en Salta también Hay estudios que trabajan con sellos discográficos nacionales Sí se puede Yo creo que es el esfuerzo Y bueno, apuntar bien a qué es lo que se busca Y ahí llegás, creo yo Una vez que uno A ver Publica un libro O edita un disco Eso deja de ser de uno Y empieza a ser de la gente que lo escucha Que lo lee Y está bueno que eso sea así Y dejar que esa producción crezca por sí misma Y llegue hasta donde tenga que llegar No tiene sentido trabajar Y que se quede efímero en cada presentación Plasmarlo y que quede No solo es un gusto propio Porque por supuesto yo quiero Escuchar después lo que hicimos Sino porque creo que también hay algo para dejar Y creo que la música es así Quizás uno se cansa O uno se cansa de determinadas canciones Uno o cualquier artista Pero quedan Y a otra gente le puede pasar otro proceso Después de que vos ya no estás vigente Siempre hay algo para dejar Y yo creo que cualquiera Que tenga un micrófono en la mano Tiene cierta responsabilidad En lo que está diciendo Y mientras más lejos llegue Mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!